Hola, hoy vamos a hablar sobre la bacteria Thermococcus Gamma Tolerans. Mi grupo está conformado por Jeris Gamacho, María Cristina Moreno y Andrés Orozco. En el mundo existe una gran variedad de microorganismos los cuales muchos de estos microbios se encuentran en los lugares muy fríos, por debajo de temperaturas a 0 grados centígrados, hasta en lugares muy cálidos por encima de los 100 grados centígrados. Los microorganismos que viven en condiciones extremas son los llamados extremófilos. Los microorganismos extremófilos son aquellos que se pueden soportar condiciones extremas en las que otros microorganismos morirían. En este caso hablaremos sobre Thermococcus Gamma Tolerans. Es una arquea extremófila y el organismo más conocido por resistir a la radiación. Esta fue descubierta recientemente en una chimenea hidrotermal submarina en la cuenca de Guaymas. A unos 2.000 metros de profundidad frente a las costas de California. Se desarrolla en temperaturas comprendidas entre los 55 y 95 grados centígrados por un óptimo desarrollo aproximadamente de 88 grados centígrados. El pH óptimo de su medio de desarrollo es de 6, favoreciéndole la presencia de azufre, que es reducido a sulfuro de hidrógeno y es el organismo con mayor resistencia a la radiación. Entre su taxonomía podemos encontrar que este microorganismo pertenece a la familia de los Thermococcus, que son un grupo de microorganismos del dominio Archea y del filo Eury Archeota. Viven en ambientes extremadamente calientes como fuentes hidrotermales con una temperatura óptima de crecimiento superior a los 80 grados centígrados. El género Thermococcus incluye en la actualidad 180 especies que comparten características fisiológicas similares y se pueden dividir en dos grupos en función de su contenido de guanina y citosina. Los miembros de este género crecen heterotróficamente por fermentación o respiración de azufre en una variedad de compuestos orgánicos como pectona, extracto de levadura, extracto de carne, caseína, péptidos, almidón y casaminoácidos, que es una mezcla de aminoácidos y algunos péptidos muy pequeños obtenidos de la hidrólisis ácida de la caseína. Algunos de ellos pueden crecer en ausencia de la azufre elemental, pero este compuesto estimula significativamente su crecimiento. Capacidad de supervivencia Este microorganismo es el ser vivo conocido que hasta el momento presenta el mayor grado de resistencia a la radiación. Esto es debido a que soporta una radiación de alrededor de 5.000 gray sin perjudicar su capacidad de reproducción, llegando a una radiación de hasta 30.000 gray. Para poder comprender mejor, esta medida es una medida de radiación ionizante recibida por un material. Y así en una comparación, el ser humano no soporta una radiación de 10 gray. Termococcus gamma tolerance cuenta con una generación de vesículas de membrana en su medio de cultivo. Contiene una proteína, que es la OPA, que se encarga de unir oligopéptidos, permitiendo la flagelación del sistema. Y también se une a proteínas periplásmicas, lo que evita la desnaturalización de proteínas frente a un choque de estrés, como lo es un incremento importante de temperatura. Es decir, puede reconstruir lenta o rápidamente los cromosomas dañados sin pérdida de viabilidad. Gamma Tolerance cuenta con una membrana citoplasmática y una capa S externa compuesta de glicoproteínas. Esta bacteria posee una proteína llamada PCNA, que contiene una gran cantidad de aminoácidos que están cargados negativamente. Como por ejemplo, residuos de glutamato, que es una forma ionizada del ácido glutámico. Y que además se encontraban localizados en las superficies de las proteínas. Estos residuos de carga negativa y localizados en la superficie expuesta al solvente, podrían estar participando en la formación de los llamados puentes o enlaces salinos. Y posiblemente explicar la resistencia estructural que otorgó a estas proteínas. Y al termo Coccus Gamma Tolerance, una adaptación para colonizar ambientes extremos. La característica que más llama la atención es su radiorresistencia. Esta tiene una importancia fundamental, ya que podría aplicarse el problema de la contaminación radioactiva. Como ya es sabido, su reparación de ADN coopera de manera imprescindible en esto. Sin embargo, está demostrado que no lo es único. Por esta razón puede investigarse de mayor profundidad su composición química. Para así poderle aplicar medicamentos para las personas que vean efecto en su organismo. Por la exposición a la radiación, ya sea por alimentos, inyecciones, inhalación o por exposición a radiosótopos. Que quedan depositados en lugares de su cuerpo como la piel. Estos radiosótopos también pueden estar presentes en los suelos o en el agua. Pudiendo de esta forma afectar su organismo externa o internamente. Hasta los órganos generando graves consecuencias. Termo Coccus Gamma Tolerance hace parte de la diversidad microbiana en ambientes naturales. Que es enormemente difícil de determinar. Gracias a su descubrimiento, cada día se conoce más sobre ella. Y se abre una cantidad de biotecnologías que podrían usar esas características en diversos campos. Esto demuestra que aún falta por conocer la mayor parte de la vida que contiene el planeta Tierra. E impulsa la investigación científica al hallazgo de nuevos microorganismos que podrían cambiar el mundo como se conoce en la actualidad.